Berín, el ilusionista Siegfried Fisbacher, el miembro sobreviviente del dúo Siegfried y Roy, murió de cáncer en Las Vegas a los 81 años, reportó la agencia alemana de noticias DPA el jueves. La hermana de Fisbacher, una monja que vive en Múnich, confirmó su deceso, estaba en su casa en Las Vegas, dijo la hermana Dolore a la agencia de noticias alemana. Agregó que habló con su hermano por teléfono poco antes de su muerte y que oraron juntos. Pude rezar con él y decirle que siempre estaría con él en mi corazón, declaró, y dijo que tras la llamada, Fisbacher se acostó y se quedó dormido. El socio de Fisbacher durante años, Rochhorn, falleció el año pasado de complicaciones por COVID-19 en un hospital de Las Vegas. Tenía 75 años, el dúo impresionó a millones de espectadores con sus extraordinarios trucos de magia hasta que Horn sufrió una lesión grave en 2003 durante una presentación de su famoso acto con Tigres Blancos. En un comunicado en el que se anunció el deceso de Horn en Mike Fisbacher dijo, desde el momento en que nos conocimos, supe que Roy y yo, juntos cambiaríamos el mundo. No podía ver Siegfried sin Roy, ni Roy sin Siegfried. Más tarde declaró al semanario alemán Bill Damson Tags que su mejor amigo siempre estuvo a su lado. Para la cena, continuaré poniendo la mesa para él también, como siempre. No estoy solo, dijo Fisbacher al periódico, según DPA. Durante años, Siegfried y Roy fueron una institución en Las Vegas, donde solían llenar teatros con su magia y destreza. El dúo daba seis funciones por semana, 44 semanas del año, Horn y Fisbacher, ambos nativos de Alemania, se unieron en 1957 y una década más tarde debutaron en Las Vegas. Comenzaron a actuar en el Miras en 1990 y internacionalmente fueron reconocidos por ayudar a salvar a tigres y leones blancos en peligro de extinción. Su complejo de 10 millones de dólares albergó a docenas de animales raros durante años. Los leones y tigres blancos fueron resultado de un programa de preservación que comenzó en la década de 1980. El espectáculo de Siegfried y Roy incorporaba actos con animales y trucos de magia, incluyendo 20 tigres y leones blancos, el número variaba dependiendo de la noche. También tuvo otros animales exóticos, como un elefante, nacido el 13 de junio de 1939 en Rosenheim, en Baviera. Fisbacher aprendió sus primeros trucos de magia de niño, reportó D.P.A. Horn y Fisbacher se conocieron en un crucero en 1957. Fisbacher hacía trucos de magia y Horn se volvió su asistente, eventualmente sugiriéndole que usaran un guepardo en el acto. Perfeccionaron su espectáculo en pequeños clubes de Alemania y Suiza a mediados de los 60. Su gran oportunidad de triunfo llegó en un casino de Monte Carlo cuando un agente entre el público los invitó a Las Vegas. El dúo hizo su debut en el hotel y casino Tropicana a finales de los 60, durante los 70 adquirieron popularidad y recibieron su primer crédito estelar en 1978 como la atracción principal del espectáculo Lido de París en el Stardust. Su show Beyond Belief abrió en 1981 en el Frontier y se presentó miles de veces a lo largo de siete años. Para cuando firmaron un contrato vitalicio con el Mirage en 2001, se calcula que habían tenido 5.000 presentaciones en el casino ante 10 millones de fans desde 1990 y que habían recaudado más de 1.000 millones de dólares. Ningún artista ha significado más para el desarrollo de la reputación global de Las Vegas como la capital mundial del entretenimiento como Siegfried y Roy, dijo Terry Lani, presidente de MGM Mirage, la empresa matriz del casino, tras el ataque de 2003 en el que Horn resultó herido. Más información sobre Siegfried y Roy, Siegfried Fisbacher was born in Rosenheim on June 13, 1939, to Martin and Maria Fisbacher. His mother was a housewife, and his father a professional painter who during a World War 2 ended up as a prisoner of war in the Soviet Union. Fisbacher purchased a magic book as a children began to practice illusions. He moved to Italy in 1956 and started work at a hotel. Eventually, Fisbacher found work performing magic on the ship DS Bremen under the stage named El Mare. While performing aboard the ship Emmett Horn and asked him to assist him during a show, 33 Fisbacher and Horn were fired from the DS Bremen for bringing a life cheetah onto the ship, but were scouted by a cruise line based in New York and Began performing to get her as a duo. Roy was born with Ludwig Horn on October 3, 1944, in Nordenham, in the Mirsad of Bomb Attacks to Johanna Horn. His father died in World War 2, and his mother married a construction worker after the war ended. She later began working in a factory. Horn had three brothers, Manfred, Alfred, and Berner. Horn became interested in animals at a very young age and carried for his childhood dog named Hexe. Horn's mother's friend Susban de Mil was the founder of the Bremen Zoo, which, have a horn access to exotic animals from the age of 10 y 25 de la mañana menos 31 hornlet school at age 13. He worked as a waiter on the cruise ship Bremen, where he met Fisbacher and launched his performance career. The owner of the Astoria Theatre in Bremen's office Bacher and Horn's act aboard the Caribbean cruise ship and recruited the duo to perform at her nightclub. This launched a career for the period on the European nightclub circuit and they began to perform with tigers. They ever discovered performing in Paris by Tony Asi, who has kept them to come to Las Vegas in 1967. They spent some time in Puerto Rico and may have purchased property there. In 1981, Kempfeld of Irving and Keneffeld Productions started the Beyond Belief Showcase with them at the New Frontier Hotel and Casino. A revamped version of the showcase was taken on a world tour in the third quarter of 1988. During a period of their careers, Fisbacher and Horn were romantically involved with the avoided discussion of their private lives.